¡Eso! ¡Sabor! ¡Sabor! Por quererte olvidar me pongo el borrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decía Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo lo quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver a morir Para que quiero la vida, si ya no está Yo lo quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver a morir Para que quiero la vida, si ya no está Yo lo quería, no quería más que vivir Ahora ya no quiero vivir, si ya no está Todo eres marito sin el aire Búscame, búscame siempre mi amor Te lo dice, Marisol Búscame, si te encuentro el sol Llámame, si me necesito Esperando mi amor, esperándote Para que vuelva este amor Búscame, si me encuentro el sol Llámame, si me necesito Si has llorado por mí, ya sabrás perder Tantaré de olvidar el ayer junto a ti Ya, 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 ya ¿Por qué, mi amor, por qué te engañaste? ¿Por qué, mi amor, por qué no has podido olvidarte? Y a pesar de todo, yo sigo aquí Porque tú ya sabes quién soy ¡Marisol! ¡Esto! Te extraño, amor Que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dices de corazón que aún te extraña Que perco corazón sigue pensando en ti Todas las manos por arriba haciendo palmas Todas las manos por arriba haciendo palmas Todas las manos por arriba haciendo palmas Dos, dos, tres, tres Música Chabela Chabela Otra vez llegaste borracha Chabela Otra vez sigues con lo mismo Estando en tanta pobreza Tú sigues tomando cerveza Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Borracha, cuchilingui Chabela 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 Otra vez sigues con lo mismo Chabela Tú sigues tomando cerveza Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Estando en tanta pobreza Tú sigues tomando cerveza Borracha, cuchilingui No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Yo sé que me mientes Sé que jamás vas a decirle Que yo existo Seguiré siendo la otra Todas las manitos Por arriba Haciendo palmas Todas las manitos Por arriba Haciendo palmas Todas las manitos Por arriba Haciendo palmas Un, dos, tres, tres De corazón Te canta Marisol Incompuntiblemente Señor carcelero Ahora por favor Abra la puerta Que yo quiero ver A mi madrecita Por última vez Dicen que la llevan En un cataú Dios mío Perdona mis errores Yo fui mi tamala Que la hizo sufrir Mi pobre Mi pobre Mi pobrecita Escucha mi lamento A pie de ser de mí Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Fui Cumbia y sol Cumbia y sol Cumbia y sol A que te quiera A que te quiera más Que a mi vida Ahora no puedo vivir Sin ti Hay que esperar A mi Extraño tus besos Y tus caricias Aquella noche Que tú y yo Soñamos Por eso nunca Podré olvidarte Jamás No podré olvidarte Jamás Ch enjoy Música 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 ¡Gracias!